Por el mar de la aventura vamos ya ¡Pues hay tesoros aún por encontrar! ¡Qué guay! ¿Woofy? ¿Qué estás haciendo? Enseñarte a manejar el timón. Siempre es un placer ayudar a un pirata novato. Pero yo soy el contramaestre. ¿Ves? Puedes mirar hacia donde quieres ir. ¡Hora! ¡Entreza el barco! ¡Cuidado, encubierta! ¡Lo siento, Capitán Huesos! ¡No pasa nada! ¡Estoy bien! Y seguimos el rumbo para encontrar la llave. ¡Vaya! Me pregunto cómo irán Mickey y su equipo. ¿Cómo vas por ahí arriba, Donald? ¡Tameos! ¡Es llamado! ¡Es alguien que suena la mezcla! ¡Llévanos a tierra! ¡Contramaestre Minnie! ¡A la orden, Capitán! ¡Yujú! ¡Con esto bastará! ¡Hora del aperitivo! No se puede buscar bien un tesoro teniendo hambre. ¿Aperitivo? Ya lo reparto yo. Capitán Huesos, tengo una naranja que... ¡Centollos y las costas! ¡Lo siento, Capitán Huesos! ¡Nada igual, Goofy! Pero recuerda, como contramaestre, Cora es la encargada del aperitivo y tú tienes que fregar la cubierta. ¡Vamos, grumete! ¡Hora! Mi brújula mágica nos dirá por dónde está el cofre del tesoro. ¡Por aquí! ¡Por mis lazos de bucanera! ¡El cofre del tesoro está justo bajo nuestros pies! ¡Pues todos a acabar, grumetes! ¡Venga, piratas! ¡Andando! ¿Y ahora por dónde, grumete Daisy? ¡Ahí está la cueva! ¡Y esos son los peñascos de los que os hablaba! ¡Discúlpate, Daisy! ¡Yo me encargo! ¡Vaya! ¡Sí que es fuerte! ¡Un montón de gracias, contramaestre Cora! ¡No hay de qué! ¡Plomas! Cuesta ver el mapa en esta cueva tan oscura. ¡Contramaestre! ¿Puedes ayudarnos con eso? ¡A la orden, Capitán! ¡Bien pensado! ¡Ilumina el camino! ¡Ya lo hago yo, Capitán! ¡No te preocupes, Capitán Huesos! ¡Yo te iluminaré esta cueva! ¡Oh, pinta! ¡Cuidado, Goofy! ¡Arr! ¡Por los pelos! Goofy, ¿crees que soy mala contramaestre? Pues claro que no. Lo estás haciendo estupendamente, Cora. ¿Y por qué estás intentando hacer el trabajo por mí? El Capitán me ha elegido a mí como contramaestre. Rayos, tienes razón. Es que yo quería ser contramaestre, pero el Capitán dijo que era tu turno. Ahora lo entiendo. Vaya, lo siento mucho. No pasa nada, Goofy. Seguro que serás el contramaestre la próxima vez. Pues claro, Grumete. Pero ahora hay una llave que encontrar. Ah, según el mapa, la llave está al otro lado de esas rocas. Muy bien, contramaestre. Ya sabes lo que hacer. ¡Alta orden! Y yo te doy un poco de luz. Gracias, Goofy. ¡Arr! ¡Bien hecho contra maestre Cora! ¡Y mozo de cubierta, Goofy! ¡Vamos a por esa llave! Rayos, yo no veo una llave por ninguna parte. Por ninguna parte menos ahí. ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está la llave! ¡Mirad! ¡Ahí están los demás! ¡Va del barco, Grumetes! ¡Hemos encontrado la llave! ¡Y nosotros en Oce y en Cusado! ¡Yoh-oh! Espera aquí, Capitán. Esta cubierta está fatal. Será mejor que la limpie para que nadie se tropiece. Ya puedes subir, Capitán. ¡Déjame ver! ¡Así se limpia una cubierta, Goofy! ¡Oh, gracias! Estaba tan ocupado intentando hacerte contramaestre que no he caído en lo divertido que puede ser mi trabajo. ¡Aquí estás! ¡Ve! ¿Sigues queriendo ser mi contramaestre en nuestra próxima aventura? ¡Qué bien! ¡Me encantaría! ¡Pues lo serás! Y ahora, veamos qué hay encerrado en este cofre. ¡Ay, ma! ¡Anillos! ¡Y son preciosos! ¡Sí! ¡Un auténtico tesoro! ¡Son anillos piratas para vosotros! ¡Yuh-hú! ¡Oh, qué tibia! ¡A la orden! ¡A pirat! ¡Oh, vaya! ¡Pero qué divertido! ¡Nos los pondremos en nuestra próxima aventura pirata! ¡Una! ¡Qué guau!